LUCERO Y MAIRA Entonces yo salí y le dije, oigan, ¿ustedes son de la cocina? Dicen, sí. Le digo, no habrá manera de que yo me pueda colocar ahí porque yo quiero ayudar ahí. Somos 10, pero ahora trabajamos 5 personas por la mañana, todo el día, una semana. Y las otras 5 personas en la siguiente semana que descansamos nosotros. Y así va, así se saca el comedor adelante. Cuesta $2.50 el desayuno y $2.50 la comida. Fíjense que había niños que no sabían de comida. Aquí en el pueblo hay gente que no come, no desayuna, no sabe qué desayuno, no conocen el frijol, vaya. Hay gente que no tiene ni para un pan. Qué satisfacción el ver que llegaban cada día más y más y más y nunca nos faltó la comida porque hacíamos una buena proporción. Salgo para llegar a las 5 allá, pero con muchas ganas. Y sale uno todavía sonriendo. ¿Por qué? Porque es una satisfacción grande que haya uno logrado terminar el día dándole de comer a las personas y a todas las personas. Son 120 personas que se le da. La sonrisa de los que le damos de comer y de los niños, el juicio de los niños, ese es el pago. No tenemos pago. Miren que ahora ya comen contenedor y comen bien. Qué cosa, esa es la satisfacción de nosotros. Qué más agradecimiento a su hambre. Que estos niños comen re bien. Y que lleguen todas las personas a comer y que dejen el plato limpio. Cruzada Nacional contra el Hambre. Mover a México. Gobierno de la República.